Bueno, pues el postre que vamos a preparar hoy es un timbal helado de limón con fruta fresca. Entonces los ingredientes, 100 centímetros cúbicos de zumo de limón, nata, azúcar, daditos de fruta que ya previamente le he cortado, aquí tengo melocotón, látano y kiwi, yemas de huevo, de los cuatro huevos con las cuatro claras montadas de este merengue y las yemas las utilizaremos para hacer las natillas. Entonces voy a proceder en este recipiente que ya tengo un poco caliente, añadiré el zumo de limón, voy a apartar un poco de azúcar, la nata y los huevos y seguiremos batiendo hasta que forme como una crema pastelera, como una natilla. Aunque la receta he dicho un timbal, lo voy a cobajar en un molde de terrina, que aproximadamente tiene un litro y medio. Entonces, para que después lo pueda desmoldar con facilidad, lo que he hecho ha sido forrarlo con papel de este clas que venden en el comercio. Ya he hecho las yemas, no hay que dejar de mover, porque con el azúcar y el limón rápidamente se pega en la cacerola. Tenemos que conseguir que rompa el hervor, porque como ya sabemos los huevos, que hay veces que pueden venir contaminados, la única manera de que la bacteria se elimine es hirviéndolo. Ya está casi a punto. Ya lo tenemos. Y ahora para proceder a enfriarlo, vamos a pasar a este bol. Y vamos a guardarlo en la nevera por un espacio de tres cuartos de hora, una hora. Bueno, pues ya tenemos la natilla de limón fría, entonces voy a proceder a mezclarla. En este bol un poco más grande voy a poner el merengue y voy a añadir la crema. Si fuese nata, habría que haber añadido las natillas a la nata más lentamente, porque si no se hubiese caído, pero con el merengue no hay problema. metimos ligero. Es un postre muy rico porque se queda muy esponjoso. Y bueno, no hace falta decirlo, pero también se podría servir en vez de la hoa así natural. Y combinándolo como quiera. Con fresa, con frambuesa, con frambuesa, que ahora es época, con, en fin, le da mucho colorido las frutas rojas. Y delicioso para un menú que haya sido sustancioso porque el limón ayuda mucho a la digestión. Pasamos el molde. Y rápidamente los tapamos con este papel que es una maravilla porque te ayuda mucho después a desmordarlo y lo metemos en el congelador por espacio de unas 12 horas. Bueno, pues ya tenemos la terrina helada. Vamos a desmordarla en una fuente. Llegamos del papel. Ha quedado preciosa. Y voy a cortar un poco para que veamos cómo quedaría la presentación de los trozos de fruta en el centro. Y así quedaría el postre. Se podría poner un poco de salsa de frambuesa o de fresa o alguna salsa de fruta que acompañaría muy bien con el zumo de limón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!